Ya estamos de vuelta en Ecos del Quinceol Cerro de Tus Pasiones y miren quien nos acompaña esta tarde, nos da muchísimo gusto, le agradecemos por supuesto la gentileza, su tiempo a nuestro querido Checo Tolentino, mejor conocido como Scooby Doo, personaje que se ha hecho famoso a partir de este torneo, ya de la última parte del torneo, porque se fue vestido de esta manera, a ver a Monarcas Morelia, apoyar a Morelia, apoyar a Shaggy Martínez, a quien sigue desde hace muchos años en su trayectoria y bueno ya después el Shaggy lo conoció y a través de una cooperacha, eso me parece magnífico y hay que agradecerles a quien lo hicieron posible, a través de una cooperacha, dijeron Scooby tú tienes que ir al Estadio León, tú eres el amuleto de este equipo, acompáñanos por favor al Estadio León y ahí estuviste Checo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ecos del Quinceol, explícanos todo lo que pasó en León y vámonos por partes, primero que nada pues hay que agradecer a los que se mocharon, ¿cómo estuvo que te fuiste a León? ¿te dijeron ellos o qué pasó? Por medio de un primo que fue que subió un estado en Facebook que dijo oye cooperacha para llevar a Scooby a León y pues no faltó a las personas que me quisieron ayudar, entonces en lo personal fueron más dos chavos que me ayudaron que están en Estados Unidos, que se llaman Noe Villanueva y Alex Reyes. Alex Reyes y Noe Villanueva, gracias de parte de toda la afición de Monarcas Morelia, porque a la gente de Monarcas fíjate que se ha generado un fenómeno muy curioso, Mitch, Eder, la gente de Morelia le da mucho gusto verte ahí, o sea a los otros aficionados, no quiero decir que ya te vean como parte del equipo, pero por lo menos quedó demostrado en esta serie de la liguilla que están fascinados con tu presencia en el estadio, te lo han hecho saber, ¿no? Sí. ¿Qué te dice la gente, qué te dice la afición? Pues una que está muy bonita el disfraz y pues me piden fotos cada rato. Sí, ¿y tú qué sientes? Pues bueno, todo muy chido. A ver, platícanos qué pasó en León. ¿Qué pasó en León? O sea, pues ya... ¿Fuiste al partido, entraste al estadio, todo bien, te acabo de pasar con tu disfraz? Sí, cuando entré sí no hubo ningún problema, me revisaron lo que es revisión de rutina y todo, y ya no hubo ningún problema. Cuando estaba allá adentro, cuando quise tomar mi asiento que era donde estaba la porra, no me dejaron ingresar. ¿Por qué? No me dijeron el motivo, simplemente que no podía estar. Y ya fue que me dijeron, te tienes que quitar el disfraz o te vamos a sacar. Le dije, pero es que no estoy afectando a nadie. ¿Quién te decía eso? Los de seguridad. Y ya posteriormente ya me dejaron tranquilo, no me dijeron ya después nada. ¿Y dónde te ubicaste? ¿Ya no te fuiste con la porra? ¿Dónde te pusiste? No, me puse a un costado, lo más pegadito que se pudiera. ¿Atrás de una portería? Atrás de una portería. Y ya fue cuando metió el gol de León, pues ya todos así como muy tristes. Pero cuando empatamos, pues yo grité, me subí a la butaca y festejé el gol. Y fue como que ya estaban buscando un pretexto para sacarme. Porque llegaron de volada los de seguridad. Lo que fue de seguridad y policía fueron los que me llevaron. Así que me maltrataron porque hasta mi trajecito me rompieron. ¿Te golpearon? Sí, sí. Ahora sí que no sale, ahora sí no hay videos de eso. Pero sí, antes de que llegaran los videos que hay ahorita, sí me maltrataron. ¿Cómo te golpearon, Choco? Llegó un chavo de seguridad por la parte de atrás y me prensó del cuello así. Y los otros luego... ¿Sólo por festejar el gol? Sí, luego la misma afición de León, que es lo que quiero aclarar, que muchos lados dicen que... Que ellos fueron, ¿no? Que ellos fueron. Y no es cierto. La afición de León, la verdad, se supo mantener a la altura. Y supo perder. O sea, la afición de León, esto es importante, claro. La afición de León no te tocó. ¿Puedes mostrarnos cómo te dejaron? ¿Y cómo te hicieron eso? Cuando me quisieron así que hacer así la mano, yo no me dejé y fue cuando me la arrancaron. Y lo demás fue lo del cierre, ya cuando me... En el forcejeo, pues ya me... Ya me estaba... ¿Por qué? Ya fue que todo, no me... De hecho, aquí está hasta el cierre. Así que ya me habían... Entonces, la afición de León, eso sí. Sí, me defendió. Ellos no te tocaron, te defendieron. De hecho, aquí en las imágenes se aprecia, Checo, una señora que es justamente la que se ve molesta y se pone a discutir con un elemento de seguridad porque tú prácticamente no estabas haciendo nada. Es ella, es ella justamente, la señorita. Quien le dice todavía, no, soy señorita, le dice el elemento de la policía, que tú no estabas haciendo nada, ¿no? Entonces, aquí el llamado es para la directiva del Club León, para que pongan más atención a quién contratan en el tema de seguridad, ¿no? Porque esto no se vale. Es un aficionado que, si bien le dan el acceso con el disfraz, entonces no hay por qué al interior del estadio amedrentarlo para que se lo quite, ¿no? Tache número uno, que no lo dejaran entrar con la porra donde era el lugar que le correspondía. Tache número dos, que se pare a festejar y lleguen a golpearlo. Y aquí sí, importante hacer la aclaración de que la afición de León se comportó a la altura y ellos no fueron los que golpearon a nuestro querido. Porque hasta le pedían fotos. Sí, me pedían fotos. ¿Al final te sacaron? No, no, ya la misma gente pues se empezó a gritar que no me sacaran. Y ya por el radio yo alcancé a escuchar de un policía que decían, suéltelo, suéltelo, porque ya se está enojando la gente. Ok. Y porque llegó un punto en que ya no estaba viendo la gente el partido, sino ya estaba el punto, ahora sí que de atención con lo que estaba pasando conmigo. Y pues, así las cosas. Oye, chico, ¿qué sientes de que ya eres un personaje que pues los medios nacionales también ya se interesan en Scooby-Doo? Pues son muy bonitos y se siente padre. ¿Te lo esperabas? No, no, porque todo fue así como, pues casualidad, pues, o sea, todo se dio. Una cosa llevó a la otra, ¿no? Ajá, se dio. ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer para que arreglara el traje? Pues que también manden cooperacha, ¿no? Pues sí, hay que arreglarlo. Pues sí, no tratar de arreglarlo. Porque no se vale, este traje es insignia. Por cierto, vi que la directiva de Monarca se anda buscando para darte chance de pasar. Sí, ya se pusieron en contacto contigo. Sí, ya se comunicaron conmigo. Excelente. ¿Qué te van a dar? De lo que yo les entendí, me van a invitar abajo a Cancha. Perfecto. Muy bien, esperamos que nos sigas hablando, ¿eh? Ya en la final, ya vas a estar en el festejo del título, si se da. Sí, ojalá y sí. Así que bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, mi querido Checo. Nos vemos por allá el próximo jueves. Y va contra la América, ¿eh? ¿Vas a apoyar a Morelia? Sí. Muy bien, eso es todo, Checo. Mitch, Ever, muchas gracias. Gracias, señor Laporta. Gracias a Edad Martínez, a Gerson, a Adrián, a toda la gente que nos acompaña en Echos del Quinceo, Cerro de Tus Pasiones. Los esperamos mañana, que tenemos mucho más ya para empezar a analizar la previa Morelia contra América. Próximo jueves, 8.30 de la noche, partido de ida. Nos vemos mañana en Echos del Quinceo, Cerro de Tus Pasiones. Música Música Gracias por ver el video.